La tercera tormenta invernal, el Frente Frío Número 23 y su masa de aire polar ocasionarán lluvias de diferentes intensidades, así como una baja en los valores de la temperatura en Chiapas. El Frente Frío Número 23 se localiza sobre el norte de México actualmente y esperamos que a partir de mañana en la madrugada comience ya a tener algunos efectos sobre la región. Estamos hablando de lluvias de 50 a 75 milímetros principalmente en la zona norte del estado con algunas lluvias puntuales intensas en la región norte de Mezcalapa o Bosques. También va a favorecer un descenso en las temperaturas máximas entre 4 a 6 grados Celsius. Actualmente las temperaturas máximas están oscilando entre los 30 a 35 grados, sobre todo en la zona costera y la depresión central que es donde tenemos los registros más altos. Y podríamos estar hablando que a partir de esos valores que se registren hoy estarían descendiendo un máximo de 6 grados. En cuanto a los vientos, el sistema frontal va a generar un evento de norte con rayos de 30 a 40 kilómetros por hora y máximos de 60 kilómetros por hora, sobre todo en la región Valle Soja, Metropolitana, parte de la Frailesca y hacia la región Istmo Costa. Aunque por el momento no hay zonas incomunicadas por los pasados fenómenos hidrometeorológicos, los municipios más vulnerables por la saturación de humedad y reblandecimiento de suelos son Ixhuatán, Tapilula y Pichucalco. Hay la posibilidad de deslizamientos. No estamos activando protocolos de prevención a través del Comité Estatal de Emergencias, que está conformado por enlaces de diversas dependencias federales, estatales, municipales, y bueno, activando los protocolos. En este momento es del municipio de Ixhuatán, de Tapilula, de Pichucalco, donde estamos trabajando con las autoridades de esos lugares para ser preventivos. Esto se debe a la orografía, una gran cantidad de montañas. La pendiente que tienen estas montañas es importante y bueno, con el agua acumulada a la superficie del suelo, es posible algunos deslizamientos de ladera. Ante las altas probabilidades de afectaciones por los efectos del nuevo frente frío, este lunes sesionó el Comité Estatal de Emergencias. Los expertos advierten que el fenómeno, además de lluvia, traerá consigo eventos de norte en diversas regiones de Chiapas. Traerá consigo lluvias intensas en los municipios de las regiones norte, Mezcalapa, Pulijas, El Talchol y la región maya, es decir, Pichucalco, Palenque y Tecpatán, a grandes rasgos de esas regiones. A propósito de los frentes fríos, en Tonalachiapas, dos pescadores de la bahía de Paredón permanecen desaparecidos desde el pasado 12 de enero por los efectos de norte que generó el frente frío número 12, informó Protección Civil. Sí, desde el día 12 de enero, pescadores de Paredón salieron a la mar y bueno, están extraviados. Se ha estado trabajando con los familiares que reportaron este incidente y en este momento, hoy jueves, está volando una aeronave de la Dirección de Rescate Aéreo de la Secretaría de Protección Civil del gobierno de Chiapas para la búsqueda. Están aguas adentro en el Océano Pacífico haciendo la búsqueda y también ya está notificado la Secretaría de Marina para que las embarcaciones de Marina o cualquier otro barco mercante que circule, que navegue por esa zona, pueda auxiliar a la población que está a la deriva. Sí, fue con el frente frío número 22 que ocurrió hace una semana. Se alertó a la población, sin embargo, lamentablemente muchas personas, pues por desconocimiento quizás, salen a la mar, salen a la pesca y con los fuertes vientos son arrastrados por las corrientes del viento mar adentro. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. Gracias. 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 Gracias.